Eres mi flor favorita en un cuento de hadas Eres la frase más bella, más escucada Eres el frío, el calor, eres el miedo, el valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones La causa, la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Eres un mar donde navegan emociones El cielo, un enje, flotan corazones Mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más Eso es Eres pregunta, respuesta, mi euforia y mi calma Eres tu bella sonrisa, la rima y el alma Eres el frío, el calor Eres el miedo, el valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones La causa, la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Eso eres Un mar donde navegan emociones El cielo, un enje, flotan corazones Mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más Un mar donde navegan emociones Eres un confidente de todas mis emociones La causa, la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Eso eres Un mar donde navegan emociones El cielo, un enje, flotan corazones Mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más Eso eres Eso eres Eso eres Gracias